¿Qué es el protocolo 3R? Querida familia NutriWide, ¿eres de esas personas que hace el protocolo 3R pero igual sigue inflamado, con temas intestinales, con temas de gases, con temas de mala digestión, reflujo, temas intestinales en general? Pues te recomiendo que aparte de hacer el protocolo 3R, vayas un poquito más allá y apliques estos trucos que te voy a decir. Primero por supuesto aplicar el protocolo 3R lo más estricto que puedan, no tienen ni idea esas saliditas y esos cheat meals de la dieta, lo que hace que cuando por ejemplo comen gluten es como una bomba que le tiras ese intestino y automáticamente el intestino echa para atrás y pierdes parte del camino recorrido. Así que lo primero es que sean lo más estricto posible. Lo segundo por supuesto, recuérdense que el protocolo 3R que dice sin gluten, sin lácteos de vaca en especial y sin azúcar, incluye todos los cereales y en especial remover maíz y avena. Es imposible recuperar un intestino a punta de maíz y avena. Tercero por supuesto personalizar sus sensibilidades alimentarias, yo puedo comer lechosa, puedo comer patilla, pero si yo estoy comiendo alimentos que a mí personalmente me hacen daño automáticamente esos alimentos no me van a dejar progresar. Para eso hay trucos como por ejemplo el examen de sensibilidades alimentarias, que hay muchas opciones, en NutriWay tenemos para nuestro gusto el mejor precio de calidad y si no hay otras maneras que vamos a ir dando más información en otros videos que pueden saber cuáles son sus sensibilidades alimentarias. Pero si tienen temas intestinales, ya les puedo decir de entrada que probablemente lo que son las legumbres, que son lentejas, garbanzos, frijoles, etc. Y lo que son los frutos secos, nueces, la famosa almendra que está tan de moda y lo que es el huevo, probablemente puedan tener una reacción negativa contra estos alimentos porque son muy altos en lectinas y oxalatos. Entonces nuestra recomendación a modo general, si quieres sanar tu intestino, es que tengas cuidado con estos alimentos. Otros trucos, el tema de los crudos. Evidentemente somos fanáticos de los crudos, los crudos tienen muchísimas más vitaminas y minerales, pero resulta que también son mucho más difíciles de digerir. Nuestra recomendación que si tienes ese intestino todavía muy permeable y con difícil digestión, busques por los cocidos más que los crudos. Otras cositas que puedes hacer para digerir mejor, tomar betaina HCL, tomar enzimas digestivas que somos tan fanáticos de NutriWide. Y hacer trucos como de repente tomar agua caliente después de las comidas o tomar agua con limón en las mañanas si toleras el limón o tomar agua con vinagre de sidra de manzana durante las comidas. De repente tomar agua con orégano, o sea, infusiones de orégano durante el día. Y estos son truquitos que te sirven para ir mejorando tu sistema digestivo. Pero recuerda que siempre que puedas personalizar tu dieta y siempre que, porque es una dieta para cada quien, que puedas saber cuáles son tus alimentos enemigos y cuáles son tus alimentos amigos, siempre tendrás mucha mejor digestión porque esa es la mejor, o sea, queremos tener un intestino lo más sano posible y eso nos va a recuperar toda la salud. Tanto a nivel intestinal, como a nivel mental, como a nivel cognitivo, como a nivel de músculos, de cualquier sintomatología que puedas estar teniendo. Así que los invito a NutriWhiteSalud.com y cualquier duda o comentario que tengan, estamos a la orden. Saludos.